Vámonos, Canua No, 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 no ¿Pero? ¡Uh! Bueno, ya estamos aquí en una nueva partida de Free Fire Solo vs Duo Vámonos para Clock Tower, vamos muy tarde, muy tarde, muy tarde ¡Súper tarde! Vamos a ver cuántos vienen para Clock Tower Solo 4, Dios mío, dos duos, ¿por qué? Yo pensé que venían, uh, no, vienen más ¿Saben qué es lo más cómico de todo? Que ni siquiera he ido en picada y ahorita es que voy en picada Ya todo el mundo debe estar abajo apuntándome con un arma Veo solo un fantasmita, no, vienen varios, vienen varios Ese es el más pro de la partida, creo yo Que salía ahí en el, bueno Uno dice que es el más pro porque salen en el top De primero, ¿verdad? Pero no hay que dejarse guiar por eso tampoco No hay que dejarse bajar de la autoestima, señores Si tú eres bueno, eres bueno de corazao De corazao Vamos a lootearnos, pendiente que no nos rompan ese barril Porque me voy a emputar ¿Qué me das aquí? Un sartén increíble Me lo llevo ¿Ya viene un carro? Bro Bro, montate Tenía bien infinito, qué pedo Andaba el otro en el nuevo carro En el carrito nuevo Disculpame baby No tenías nada Qué sad perro A ver, el otro se fue en el carro Literalmente es difícil Es literalmente darle Una bala A alguien que esté conduciendo un nuevo carro Es casi imposible Porque a la verga De verdad O sea, es muy cerrado Y es calidad andar ahí Si anda uno Pero si anda tu enemigo Y te atropella Todo se va a ir a la fregada Por acá ahorita estaban disparándole a alguien No sé a quién, sinceramente La SCAR es buena a veces Me gusta a veces Ahora vamos por unos cuantos duos Porque No me fastidia en la vida, Julio Otro carro Y es el nuevo Juliano What happened? Una vuelta, por favor ¿Se lo llevaron? ¿Se llevaron el carro? ¿Ya se bajaron? Parece que ya se bajaron, ¿verdad? Nada Ni de vergas No le disparo más Porque Pues van a saber dónde estoy Por aquí se están dando madrazos Se están dando bien duro Voy para allá Pero voy por arriba Para agarrar la altura Hay que ser inteligente Por aquí ahorita se están disparando Ya lo voy, ya lo voy, ya lo voy Viene el carro de nuevo por aquí ¿Pero qué? ¿Qué pedongo? ¿Qué es esto? ¿Ese es el nuevo carro? What? ¿Y qué hace ahí? Ok Corre lejan No tienes balas bro Tente con ese dúo Me quedé callado todo ese rato Pero estaba Concentrado Una Concentrado Concentradísimo Ok Ok Bien Me cubro Pendiente Con su team Pendiente con su tinky Vamos Fuera Perfecto Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Vamos bien Todo chido Todo correcto Y Papi Yankee se alegra De lo que está sucediendo Dije que este dúo me mata Y ese Ahí estaba el mejor dúo O sea estaba en el carro El carro quedó hecho verga Lamentablemente no te pude manejar güero Qué triste Me voy a comer Uh Estamina llena Llena estamina Estamina llenita De verdad Discúlpenme Yo sé que comí Ya puedo llamar el drop Pero no sé si llamarlo güey No sé si llamarlo Qué pedo cabrón Pues saben qué Me voy a arriesgar Shalom Si me toca Hay una Una W Lamentablemente Lo voy a tener que dejar Porque no es recomendable Llevársela Espero que me toque Una grosa Pero si es una W No me la voy a llevar Porque en estos días Me la llevé Jugando solo versus dúo Y por llevármela No pasó nada Pero me la llevé Y fue un error Ya cayó Vamos a ver Por favor Recen por mí Que sea una grosa Una esplendorosa grosa Bro Bro Vamos Perfecto Una Preciosa grosa Hermosa Bella Y cachetona Hermosa Bella Pechocha Ahora vamos a seguir buscando gente Ya que tenemos una grosa Y su es El arma que destroza Así que vámonos Vámonos Cano No, 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 no Pero Dios ¿Qué acabo de hacer? Casi me da un ataque Y no es broma Casi me da un disparo Al corazón Pero me los maté Qué bien, vamos Yo dije, este dúo me mata Cuando se bajaron los dos, dije No, pues, ya valí madres, güey Qué bien la hice ahí Parecía una rana saltarina yo saltando de aquí para allá De allá para acá Parece que todo está tranquilo por los momentos Pero yo sé que me va a disparar uno de ahí En 3, 2, 1 ¡Nadie! No me dispara nadie Perfecto Ok, Mackey, ¿aquí qué hay? Un dividis Un kit que me llevo Porque es más necesario que Que todo lo que llevo aquí Una granadina Que también es necesaria para mí Pidiente con ese drop No tengo nada que buscar ahí Sinceramente Porque tengo la MP40 Y tengo la La poderosa grosa Que era la que yo quería hace rato Si tuviera una mina Lo pusiera ahí de cebo O sea, no la pusiera de cebo Pusiera la mina Junto al drop Y que no vaya a agarrar ¡Pum! Sorpresa que se lleva, ¿verdad? Sería chido Vamos a revisar el piso Si no hay nadie Una SBD Me quedo con la grosa Me quedo con mi poderosa grosa Pendiente que puede venir gente Para este drop No me gustaría que me agarrasen desprevenido Pues me matarían Literalmente me matarían Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Que no saben dónde están esta gente Ese es el drop Tranquilo, Jan Tranquilo que todo está chido Quedan solamente 5 personas Puedo ir por las 10 kills Tengo mucha curiosidad Por saber dónde está la gente De verdad Si me da una W La voy a dejar No Pero Tiene silenciador Que es La onda en la alfombra Perfecto que tenga silenciador Es bueno eso Ahora quiero ver Dónde están los demás Por ley tiene que venir Brajando uno de aquí Un dúo al menos Quedan solo dos dúos Veamos que Que sigue Que procede gente Que procede banda Depende de la zona Se define toda esta partida Ok Ok Ya vi que se están matando por allá Se están matando por aquí abajo Efectivamente voy para allá Como revelar tu ubicación Ya Ok Estos dúos están aquí Ok Ok pendiente ya Vamos a agarrar altura Mejor Vamos a ser Astutos Vamos a irnos por aquí Me están disparando Eso es a mí Ahora se están dando Vercasos entre ellos Eso es Dense la madrugza Vamos Lo mató con spas Lo mató con spas Pero queda otro Vine a agarrar balas solamente Y subo Tranquilo Brother no quiero problemas Déjenlo así Pero hay otro que se echó la fuga A menos que haya hecho team con ellos ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan esa madre Que haya hecho team con ellos? Ok Tienen que venir para acá O por lo tanto Se tienen que mover Ya veremos Para dónde se van Para dónde se van Estos hermanos Los tenía ahí a todos Pendiente con este Son dos que están ahí No me gusta eso Pero había otro Hay dos O sea ¿Y el otro dónde está? ¿El otro se echó a la fuga? ¿O qué pedo? Ok Me bajó bastante vida Ellos tienen que venir Ventaja para mí Es bueno esto para mí Ok Ya Pendiente Tumbao Mira esa kill No me la van a robar Compay El otro creo que está En la casa grande De allá atrás Tumbao Fuera Queda el último Y tiene que venir para acá Tiene que venir para acá El último Fuera Buya Vamos Venía en busca De la nueva mina Y del carro Y me terminé sacando Tremenda partida En solo versus duo Vamos Espero que dejen su like Se suscriban Y nos vemos Hasta la próxima Cracks Adiós Subtítulos 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 F starting